Realmente muy contentos, muy satisfechos, ya pensando en la nueva etapa que se abre. Y bueno, en base a eso... No, no, la verdad que ninguna encuesta. Creo yo que había anticipado una diferencia tan grande, tamaña distancia, pero bueno. ¿Ustedes tenían esa diferencia, más allá de las encuestas que no estaban? Mirá, los bocas de urna estaban indicando una diferencia muy grande, con una llamativa excepción, que fueron dos encuestadores o algo así, cercanos, creo yo, al gobierno, que dijeron que era un empate, que estábamos en un empate finalizando el comicio. La verdad que no sé, no voy a hacer ninguna apreciación. Obviamente, de nuevo, agradecer, felicitar a todos los bonaerenses, a todos los argentinos por la elección. ¿En dar a conocer los votos? ¿Qué piensan ustedes de eso de ayer? No, la verdad que llamativa también la interrupción en un momento de los datos, pero bueno, finalmente se conocieron y eso es un poco... Bueno, eso tiene una apreciación. ¿Crees que la noción se le va a reconocer la derrota, con números y todo, aún antes de la publicación? ¿Crees que el gobierno quiso comentar los números? No, no, no tengo apreciación. La verdad que me parece que, de nuevo, estamos empezando una nueva etapa. Para nosotros también queda tiempo hasta la elección de octubre. Entonces, simplemente tomando este resultado con mucha alegría y mucho agradecimiento. ¿Por qué la gente los votó masivamente, digamos? ¿Fue un voto castigo o fue un voto...? ¿Cómo lo calcularían? No lo sé. No, la verdad que, de nuevo, creo que hubo muchos votos en positivo. Ustedes lo están viendo ahora, pasan los autos, saludan, votos positivos. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, me parece que la gran mayoría, ¿no? Ahora de los bonaerenses quieren una provincia distinta y quieren otras prioridades. Quieren trabajo, quieren producción, quieren educación, quieren salud para todos. Y me parece que eso es un poco lo que está indicando esta elección. ¿Van a reaccionar los mercados, Quisiló? Sí, nosotros fuimos muy claros con esto. Era una cuestión de cambiar las prioridades. La provincia de Buenos Aires tiene muchísima potencialidad. Y hoy está, por decirlo así, dormida por un gobierno que está haciendo una cosa distinta. ¿Ustedes van a reaccionar la economía, el dólar? Miren, es un tema del gobierno. Esperamos que el gobierno actúe con muchísima responsabilidad. Ellos tienen hoy, bueno, todos los instrumentos. Esperemos que actúe con responsabilidad. Deberían ver ustedes con el gobierno qué va a hacer. Nosotros somos opositores, nos presentamos una elección. Nos han dado un respaldo muy grande. Todavía falta hasta octubre para tener un resultado definitivo. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir recorriendo. Ahora, de nuevo, no se inició la campaña todavía. La campaña es el tramo final, pero es lo que nos proponemos hacer. ¿Y los análisis del llamado de la gobernadora, por ejemplo? La gobernadora hacía abajo por su imagen negativa. ¿Usted cree que estuvo prover con este 20% que nos acercó a la gobernadora de Vidal? ¿O tiene que prover con otra persona en el estado de la provincia de Buenos Aires? No, yo creo que hay una realidad que se ve en todo el país y en la provincia. De nuevo digo que el gobierno tiene que tomar su responsabilidad. Se negó a hacerlo en la campaña también. No quiso hablar de esto ni de futuro. Nosotros hablamos siempre de propuestas, de cómo hacer para revertir esta situación. Y me parece que eso es lo que los bonaerenses quieren. Estamos, repito, muy contentos. Hay que llevar tranquilidad. Eso es lo que queremos todos. Y hay una responsabilidad muy grande del gobierno. De acá a octubre y de acá a diciembre. ¿Y los resultados irreversibles, Axel? Y no sé, todavía ni pudimos ver los resultados finales. Tampoco vimos el escrutinio definitivo sobre las cuestiones nacionales. No sé, le damos 20.77. Sobre las cuestiones nacionales. Seguramente hoy Alberto se va a comunicar con ustedes o con algún medio para dar algunas definiciones. Pero eso es un poco lo que... ¿Y ustedes están diciendo tranquilidad? ¿La oposición estaría impuesta en este caso de ustedes, digamos, que han ganado en esta etapa a una convocatoria eventual del gobierno para ayudar a tranquilidad sobre todo los mercados de acá a diciembre? Esperemos. Nosotros hemos... Hoy nos presentamos no ante los mercados, sino ante la sociedad. Porque es una elección democrática. Después veremos. Repito, el gobierno tiene que tomar los recaudos para que de acá a octubre y de acá a diciembre, bueno, están a cargo y tienen ellos la responsabilidad de eso. ¿Ayer se dirigió a Cristina? Sí, sí, ayer se dirigió a todos con un video, así que no más ni nada muy distinto a eso. ¿Qué le va a dar a la provincia que no le dio Vidal, digamos? No, de nuevo, las prioridades son muy claras, lo repito. Cuando uno recorre la provincia, te dicen que no hay trabajo, que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar la factura, que no hay crédito para la producción. Los sectores como comercio, pymes, productores también, productores rurales, son todos sectores pequeños y medianos que están hoy con graves dificultades. Y bueno, también el gobierno debería escuchar a través de este voto esa cuestión y ocuparse. Ocuparse nada más porque eso es un poco... Kicillof, ustedes recibieron también una responsabilidad con este voto. Y a partir de ahora, la gente que se está levantando en la casa también recibe, por ejemplo, la noticia de que el dólar anoche ya se estaba vendiendo en páginas online cerca de 48 pesos. Y el gobierno... Pero ustedes se sentarían a dialogar, por ejemplo, con la gobernadora, no sé si recibió el llamado anoche. No, pero no son esos los temas que hay en la provincia de Buenos Aires, no son esos los temas. Yo, digamos, como el candidato más votado de la PASO, lo que tengo que decir es que esperamos que el gobierno, bueno, se ponga a dar respuesta a esto. Lo que quieren los bonaerenses, los argentinos, es tranquilidad, paz. Así votaron ayer, fíjense... No puedo hacer una interpretación, pero sí votó por una provincia distinta. En mi caso lo tengo muy en claro porque lo hemos visto, lo han visto ustedes, lo ven ahora en la calle. ¿Quieren algo distinto? Yo creo, de nuevo, que un gobierno que se ocupe de otras prioridades, que es lo que está pasando hoy la sociedad... Bueno, con lo que conocen ustedes no les voy a contar los problemas que tiene todo el mundo. Una vida que se ha vuelto complicada, que se ha vuelto desordenada, que se ha vuelto incierta. No hablo de los mercados, hablo de la vida de cualquier argentino, de cualquier bonaerense. Que hoy no sabe ni cuánto va a estar la factura, ni cuánto va a estar los servicios, ni cuánto va a estar la leche, cuánto va a estar el pan. De esas cosas se debe ocupar el gobierno, que son, creo que las grandes preocupaciones. Creo que lo que se... ¿Se puede rebarcar? Sí, digo, esto de las tarifas, de los pasos, de los alimentos... De nuevo, falta mucho para diciembre. Nosotros vamos a seguir trabajando de cara a la gente, recorriendo, charlando, escuchando. No, le preguntaba sobre las tarifas. ¿Hay medidas para tomar que le puedan dar más tranquilidad a la gente, más previsionalidad? Y esperemos que el gobierno tome nota de lo que pasó. Y de nuevo, uno no quiere ni condicionar ni generar más. Lo que queremos es tranquilidad, paz y que el gobierno se haga responsable de estos meses. Si podemos transmitir algo es eso, mucha alegría y la convicción de que sí, de que sí se pueden hacer las cosas. Y no lo sé, yo la verdad estoy de candidato a gobernador de la provincia. No, sí, sí, por supuesto, hay que preguntarle al gobierno hoy tempranito si seguramente debería o podría hacer una conferencia prensa para llevar esto, tranquilidad. Esto es responsabilidad del gobierno, entonces, que recuperar la calma, evitar la estampía de los... Por supuesto, si nosotros no, no, yo hoy no sigo siendo un candidato que ganó las PASO, pasé de precandidato a candidato. Ese fue el cambio, por supuesto que contento y bueno, sí, obviamente, cada uno en su lugar y es lo que le toca, al gobierno le toca gobernar. ¿Cuándo se reúne con Albert? ¿A los chicos? Seguramente en el día de hoy. ¿A los chicos con el Clio a la escuela o no? No, el Clio no es mi auto, yo tengo una Surano, estaban ustedes cuando sufrió, que se quemó acá en la puerta. Sí, 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 ¿se acuerdan? Nos encontramos así, ahora tengo otra, me pagó el seguro, yo dije ojalá me pague el seguro, me pagó, tengo un auto igual, más sobre... Hay que ayer le cunar, ¿para que se arreglo al auto o no? No, 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 bueno. ¿Y si le gustó? ¿Cuándo alguien los llamó ayer para felicitarlo? Me mandaron un WhatsApp, sí, sí, pero mandaron un funcionario. Bueno, después nos comunicaremos.